Vamos a rular, vamos a rular, vamos a rular Venga, Miguel, estamos Uuuuh, rico, rico Parece ser que me han ennipeado Un PIRMURROR Oye, ¿qué es esto? ¿Tiene unos cocos ahí? ¿Tiene un coco partido por la mitad? ¿Por qué? Y yo, Ragnar, una cosa es que me ennipees Otra cosa es que me ghostes el PIC Y otra cosa es que me vengas a invadir No creo, ¿no? No creo, ¿no? Eo ¿Este pavo me está vacilando? ¿Qué es lo que me está vacilando? ¿Qué es lo que me está vacilando? Un cortometraje me están haciendo, tío ¿Vale? ¿Vale, me pregunto si me ha fetado el ender bling? Enforge ¡Vale, me pregunto! ¡Esta! ¡Esta! Vale. Entendí la referencia. Entendí la referencia, mire. Tío, no, pero muy rarete, tío, lo del Ragnar, ¿no? En plan... ¿Qué pasa? ¿Que el Ragnar es nuevo en el streaming o qué? No entiendo, tío. Yo, Arturo. Es imposible, es imposible, loco. Muchas gracias, brother, por ese prime. No entiendo, no entiendo. No entiendo, no entiendo. Tiene Blink el Pau todavía. No sé por qué se ha puesto tan agresivo. Después de tirarme el 1 o 2 filet agresivo, se tendría que haber ido. Y ya, pero bueno. No vamos a decir que no a una free kill. A una kill que no nos deberíamos haber llegado. No, vamos a ver. ¡Ahhh! No te da re gross ¿Qué dice Antonio? ¿Qué dice Wolf? Pongamos el vaho bien Voy a perseguirle ya, no tengo nada que hacer Putate Pensaba que iba a echarme el 1 Para atrás Vamos a pokear aquí la torre bien Supongo que tirará blink Ah, no tiene, o si tiene Vamos Vale ¿Por qué cojones no le he dado? Voy a ir al red ahí ves No tiene daño Voy a girar un poquillo Ya quizás podemos matarlo Vamos a haber esperado Tiene que tener ganas Para jugarme un Tear Mifro, hermano Tiene que tener ganas, bicho Me voy a quedar aburrido ¿Verdad? Se ha pillado un breastplate Realmente, ¿no? Voy a hacerme el fire ahora Estancia defensiva 100% para cuando el pago quiera venir Ulteo encima Y ya está Debería ser free Y además muy rápido Lo que, ¿no? Ya está ¿Verdad? Que no hay No hay Ya está Esa No hay No hay No hay No hay Tío, ¿por qué me estás hablando por el chat, tío? ¿Pero qué estoy viendo, ma? Tío, comportamiento muy raro por tu parte, ¿eh, Reina? Te informo. Tío, ¿verdad? Voy a comprar el serrate. ¿Puedo me tirar a insta-blink? ¿No? ¿De verdad qué? Uy. No, pensaba que me iba a blinquear. Putada que no me haya salido, la verdad. Pensaba que me iba a blinquear detrás. No ha colado. Ah, claro. ¿Cómo te he escrito? No tengo un duro. Lo regalaron ayer. Una sub anónima. Vale, pues iniciamos ya. No sé, es muy rarete, tío. Muy rarete. Comportamiento Ragnar, la verdad. ¡Gracias!